por el asambleísta Jaime Olivo. En efecto, 83 asambleístas presentes comienzan ya a consignar su voto ante esta moción presentada por el asambleísta Jaime Olivo. De las cuatro opciones que presenta el sistema, son las dos más usadas hasta este instante, la positiva, es decir, los votos que acá se grafican con el color verde, así como también las abstenciones que se grafican con color azul. También ya podemos visualizar que hay un voto en contra que se lo visualiza con el color rojo. Los números cambian hasta cuando se cierre esta votación con el número exacto de asambleístas que se han registrado para la misma. 83 presentes, hasta este momento son 55 los votos a favor, un voto está consignado en contra, no hay votos en blanco, lo que sí se puede visualizar, son 22 abstenciones. 57, hasta este momento los votos positivos. Podríamos advertir que con ese número no se aprobaría esta solicitud de cambio del orden del día. Pero vamos a esperar unos cuantos minutos más hasta que se pueda cerrar esta votación. Tenemos los resultados. Señor operador, presentes resultados. 60 votos afirmativos. Un negativo. Cero blancos, 22 abstenciones. No ha sido aprobado el cambio del orden del día propuesto por el asambleísta Jaime Olivo.